Andrea Legarreta pide apoyo para su hija Mia Andrea Legarreta la conductora del programa hoy pide ayuda para su hija Mia Rubin recordemos que la hija de Andrea y Eric decidió dedicarse al canto como su padre mientras que su hermana la más pequeña Nina a la actuación e incluso ya comenzó con su primera telenovela Te Acuerdas de Mí demostrando que nació con talento así realizó su primer personaje y su primer debut profesional dejando impactados a más de uno incluyendo al actor David Cepeda quien hasta la felicitó al igual que a sus padres mientras que Mia Rubin decidió debutar junto a su padre Eric Rubin en un concierto virtual el cual fue un rotundo éxito y muchos quedaron sorprendidos con el talento que demostró junto a su padre por ello es que ahora Mia está nominada para ganar el premio debut del año para los reconocidos premios Fans 2021 por ello Andrea Legarreta quien cuenta con millones de fans en Instagram pidió su apoyo para que votaran por su hija y así logre ganar este premio afortunadamente muchos fans de esta familia sin dudarlo apoyarán a la conductora y a su hija ¡Suscríbete al canal!